Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo el futuro de la selección mexicana. He confeccionado un once con solo jugadores sub-25, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video con mis cuates. Como arquero elegí a Luis Magalón, de 24 años, del Necaxa, un arquero bastante sólido que dejó 5 porterías invicta en el pasado torneo de apertura, y además ya ha sido convocado a la selección mexicana por el Tata Martino. Como lateral derecho escogí a Jorge Sánchez, de 24 años, del América, donde suele ser titular, jugador bastante consolidado en las Águilas, y en la selección mexicana ya ha jugado 18 partidos y ha anotado un gol. Como defensores centrales elegí primero a César Montes, de 24 años, de Monterrey, donde es habitual titular y buena figura, y en la selección mexicana ha jugado 19 partidos y ha anotado un gol. Y como segundo defensor central elegí a Johan Vázquez, de 23 años, del Genoa, de Italia, donde comienza a afianzarse, y en la selección mexicana ha jugado 4 partidos. Como lateral por la izquierda elegí a Gerardo Arteaga, de 23 años, del Gang de Bélgica, donde suele ser titular, y tiene buenas actuaciones, y por parte de la selección mexicana ha jugado 10 partidos. Pasando los volantes, como pivote defensivo elegí a Edson Álvarez, de 24 años, del Ajax, de los Países Bajos, donde se ha afianzado como titular, y ya ha jugado 52 partidos por la selección mexicana y ha anotado 2 goles. Como interior por derecha opté por Carlos Rodríguez, de 24 años, del Monterrey, donde es titular habitual, jugador de mucha técnica, que ha jugado 26 partidos por la selección mexicana. Y como interior por la izquierda elegí a Sebastián Córdoba, de 24 años, del América, donde suele tener regularidad, es un volante ofensivo que también puede caer hacia las bandas, ha jugado 11 partidos por la selección mexicana y ha anotado 3 goles. Como externo por derecha opté por Diego Lainez, de 21 años, del Real Betis de España, donde viene alternando en la titularidad. Es un jugador bastante habilidoso, que puede jugar por ambas bandas, y ha jugado 14 partidos por la selección mexicana y ha anotado 3 goles. Y como externo por la izquierda elegí a Alexis Vega, de 24 años, de Chivas de Guadalajara, donde suele ser titular, un jugador desequilibrante por banda izquierda, y por selección mexicana ha jugado 12 partidos y ha anotado 2 goles. Y por último, como centro delantero elegí a Santiago Jiménez de Cruz Azul, donde ha alternado en la titularidad, pero ha tenido buenos rendimientos, que llamaron la atención del Tata Martino, que lo convocó a la selección mexicana, de hecho ha debutado y ha marcado un gol a la selección chilena. Entonces mi 11 con solo jugadores sub-25 quedaría de la siguiente manera, con Magalón en portería, línea de 4 con Sánchez como lateral por derecha, pareja de centrales Montes y Vázquez, Arteaga como lateral por la izquierda, Álvarez como pívote defensivo, dos interiores Rodríguez y Córdoba, Lainez como externo por derecha, Vega como externo por la izquierda y como centro delantero Jiménez. Quiero hacerle también una mención especial a los siguientes jugadores. Los laterales izquierdo. Los defensores centrales. Luis Olivas de 21 años de Chivas de Guadalajara y Israel Reyes de 21 años del Puebla. Los volantes. Salas Cervantes de 23 años de Santos Laguna. Joaquín Esquivel de 23 años del Juárez. Erick Lira de 21 años de Los Pumas. Erick Sánchez de 22 años del Pachuca. Jeremy Márquez de 21 años del Atlas. Alejandro Sendejas de 23 años del Necaxa. Fernando Beltrán de 23 años de Chivas de Guadalajara. Efraín Álvarez de 19 años de Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Y Jesús Angulo de 24 años de Chivas de Guadalajara. Los externos por derecha. Uriel Antuna de 24 años de Chivas de Guadalajara. Y Roberto Alvarado de 23 años del Cruz Azul. Y los centros delanteros. José Juan Macías de 22 años del Getafe de España. Y Eduardo Aguirre de 23 años del Santos Laguna. Así que nada más, pues gente. Espero que les haya gustado el video. Agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi once. Qué jugadores creen ustedes que me faltaron. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense harto. Los quiero caleta. Besito, besito. Chao, chao. Chao, chao.